¡Suscríbete al canal! La ruleta del gol o si no también del Deportivo Morón, aquí tengo fecha, rival y demás, ¿eh? Todo el dato que quiere el hinche del gallo es bienvenido. Va despejando la mesa, recupera la pelota Morón, la manda Bontempo, más atrás con Mesa, Santelmo que maneja la pelota, Argentina ante Argentino Juniors, se le escapó por poquito, se viene Morón, Morón quiere el primero, en el centro termina el córner, Schoenfeld viene cerradito y el primer palo, atención, ¿eh? Porque puede ser Verón, justo Mesa, lo buscaron a Verón. Bontempo, largo ahora, buscándolo a Mateo Levato. Levato, encara Levato, la pierde Levato, Ramiro López de primera. Mateo Levato y después Orozco que también tenía que haber buscado el pase filtrado, decidió rematar y no lo hizo bien. Va cortando Mesa, Abroji, a campo del candombero, la aguanta Levato contra la raya, gana Mesa. López con Toledo, Toledo para Mesa, Mesa y este cambio de frente para Quiroz. Salito a Milivia buscando el segundo palo, la va reboleando Bontempo y despeja la pelota, corre Levato, gana Mesa, se la lleva Orozco, Toledo, Verón, Abasia, Mesa que despeja. Aprovecho para... Por la fecha 30 de la Primera Nacional, ahora me vas a decir resultados que se están dando. Ramiro López la perdió, la gana Broji, Broji la manda para Tobías. Cruza Mesa, muy atento Mesa, Ramiro López, extra. Cruza Mesa, 0 a 0 entre tiempo. Mesa, que despeja, ya lo sé. No, no, le digo.